No rompas más, mi pobre corazón, me están pegando justo el ténelo Si llevas un poco más, mi pobre corazón, te harás mi pedazo de ténelo No soy novico, no tengo niñao, no tengo niñao, 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 niñao Si tengas tu vida, no me hagas perdón, serás mi espelera, no me hagas perdón Si llevas un poco más, mi pobre corazón, te harás mi pedazo de ténelo Si llevas un poco más, mi pobre corazón, te harás mi pedazo de ténelo Si llevas un poco más, mi pobre corazón, te harás mi pedazo de ténelo Si llevas un poco más, mi pobre corazón, te harás mi pedazo de ténelo Si llevas un poco más, mi pobre corazón, te harás mi pedazo de ténelo Si llevas un poco más, mi pobre corazón, te harás mi pedazo de ténelo Si llevas un poco más, mi pobre corazón, te harás mi pedazo de ténelo Si llevas un poco más, mi pobre corazón, te harás mi pedazo de ténelo Si llevas un poco más, mi pobre corazón, te harás mi pedazo de ténelo Si llevas un poco más, mi pobre corazón, te harás mi pedazo de ténelo Si llevas un poco más, mi pobre corazón, te harás mi pedazo de ténelo Si llevas un poco más, mi pobre corazón, te harás mi pedazo de ténelo Si llevas un poco más, mi pobre corazón, te harás mi pedazo de ténelo Si llevas un poco más, mi pobre corazón, te harás mi pedazo de ténelo Si llevas un poco más, mi pobre corazón, te harás mi pedazo de ténelo Si llevas un poco más, mi pobre corazón, te harás mi pedazo de ténelo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!